La doctora Indiana ya está conectada, ¿cómo está? Doctora, no la veo, ¿por dónde anda? Ahí está, ahí está, con ese genial fondo de Jimi Hendrix, ni más ni menos. Sí, 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 todo un referente para el rock, aunque su carrera duró muy poquito, la verdad que fue importante. Bueno, pues suele pasar en el mundo del rock, pero bueno, cuéntanos Indiana, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Pues lo que proponía es que, dado que este es el mes internacional en el que se centra la atención en las mujeres, yo quisiera centrarme este mes, en esta y las dos pláticas siguientes, en relación a los problemas de salud que las mujeres presentamos. Que si bien, como en lo que vamos a hablar ahora, no es exclusivo de las mujeres, sí tienen una prevalencia bastante más alta y por lo tanto requieren de una atención especial. Entonces, en esta oportunidad quisiera hablar de las infecciones de vías urinarias. Esta es una afección que se presenta cuando las bacterias entran y se multiplican en el aparato urinario, es decir, en los riñones, en uretra, en vejiga, en la uretra. Y el asunto es que este es realmente un problema de salud pública al que no se le pone toda la atención. En México, las infecciones de vías urinarias ocupan el tercer lugar de las enfermedades, están solo superados por las infecciones respiratorias o gastrointestinales. Y el cálculo que SINAVE hace es que es un promedio de cuatro millones de casos anuales. El IMSS está reportando que son la causa más frecuente de la consulta en las unidades de medicina familiar. Entonces, como tú puedes ver, esto es realmente importante y tiene que ser atendido convenientemente. Entonces, vemos que si bien puede afectar a hombres y mujeres a cualquier edad, está afectando sobre todo a las mujeres con un cálculo conservador, porque finalmente no está sujeto a notificación obligatoria, de que el total de casos que se presentan en México, más del 70% corresponden a mujeres. Y en distintos estudios lo que han evidenciado es que a lo largo de su vida, una de cada dos mujeres va a presentar un cuadro de infección de vías urinarias. Entonces, realmente el problema es muy serio y por eso me parece tiene que ser atendido de forma específica. El hecho de que esto se debe a distintos factores de riesgo, o sea, se fundamenta sobre el hecho de que la uretra, es decir, el canalito que va desde la vejiga hacia afuera, es mucho más corta y está más cerca del ano. Entonces, esto lo que hace es que facilita que las bacterias que rodean el ano entren en la uretra y se desplacen hasta la vejiga y de ahí hacia arriba. Entonces, como condicionantes por todo esto tenemos muchísimos. Lo más importante son las relaciones sexuales, el uso de diafragmas como anticonceptivos, los espermicidas que también pueden aumentar el riesgo, la menopausia que hace que el epitelio se modifique, los estrógenos circulantes producen cambios en las vías urinarias, el uso de la ropa adecuada de este tipo de ropa que se llaman hilos dentales, la ropa interior de nylon, son factores de riesgo también las toallas sanitarias, los tampones, los desodorantes, las duchas vaginales, los talcos irresponsablemente se hacen llamados para que se den las mujeres duchas vaginales, este famoso anuncio de las niñas bien atenta contra la microbiota vaginal, ¿verdad? Y por supuesto, en esta época de calor también es importante que se tome agua suficiente. Entonces, aquí lo que vemos es que por este contacto cercano con el ano, la mayoría de los patógenos urinarios forman parte de la microbiota intestinal, pero la Escherichia coli, uropatógena, constituye el 75% de todas las infecciones de vías urinarias. Esto se trata rutinariamente con antibióticos, pero hemos visto que el empleo indiscriminado ha favorecido la selección de bacterias que ya son resistentes. De esto hemos hablado muchísimas veces porque aquí el problema es que se produce una mala respuesta, una pobre resolución de las infecciones y cuando esto sucede, se favorece a la cronicidad del padecimiento. Hay complicaciones como la falla renal, hay incluso necesidad de realizar cirugías. Y en esta parte también, desgraciadamente, son las mujeres las más afectadas. La OMS ya desde hace algunos años emitió una alerta sobre el impacto de la resistencia de los antibióticos y considera que específicamente por esta E. coli, Escherichia coli, por las infecciones de vías urinarias, en muy poco tiempo se va a convertir en una pandemia de difícil control. Entonces, aquí el llamado es a que los tratamientos sean guiados por antibiogramas, es decir, por saber específicamente una bacteria a qué es insensible. Ahora, es importante para la audiencia el reconocer los síntomas. Entonces, aquí tenemos varias cosas que son importantes de recordar. Puede haber dolor o ardor al orinar, la orina con olor fuerte, que la frecuencia de orinar se aumente, el que se tenga la necesidad de orinar a pesar de que la vejiga esté vacía, existan cambios en la coloración de la orina, incluso sangre. Puede haber presión o retorcijones en la ingle o en la parte inferior del abdomen. El dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del cuerpo público, es donde se siente más el dolor. Cuando esto ya no es bajo, sino que ya está afectando a los riñones, además de esto que mencionamos, se puede presentar fiebre, escalofrío, dolor en la parte baja de la espalda, náuseas, vómito. Y realmente el diagnóstico es muy sencillo, es simplemente la realización de un examen general de orina sobre las alteraciones que ahí se presenten, hacer un oro cultivo, hacer un antibiograma y guiar, por lo tanto, el uso del antibiótico, ¿no? Para que no se hagan crónica porque decíamos puede terminar muy mal. Entonces, aquí hay varias recomendaciones generales que es importante que se tomen en cuenta. En esta época de calor hay que beber más líquido, especialmente agua. Para las mujeres es importante que la limpieza se haga de adelante, hacia atrás, el que se vacíe la vejiga después de tener relaciones sexuales, el que evite productos femeninos potencialmente irritantes, esto que decíamos de las duchas, que no tiene absolutamente ningún sentido, el que si se tiene problemas con los anticonceptivos se revisen, el no aguantarse las ganas de adinar, el que se use ropa de algodón, evitar la ropa ajustada. Y ahora que van a salir de vacaciones muchas personas, es importante evitar el quedarse con el traje de baño húmedo. Entonces, son recomendaciones que son muy generales, pero que son muy importantes para que puedan evitarse todas estas infecciones que, como decimos, son realmente muy altas y afectan sobre todo a las mujeres. Claro. Oye, fíjate qué interesante perspectiva nos explicas, Indiana, porque, bueno, finalmente creo que es una situación cotidiana, las infecciones y, sin embargo, creo que esa normalización de decir, bueno, hay una infección, prácticamente la autorreceta, de pronto tomar cualquier tipo de antibiótico sin hacer ese paso clave, que es el examen, pues puede tener consecuencias en el mediano plazo. Y creo que eso es algo que debemos de tomar, digamos, la nota para poder cambiar esas cotidianidades que son importantes. Sí, y saber que todos estos factores de riesgo son reales, que son los que más están afectando a las mujeres y que pueden ser fácilmente modificables. O sea, hay cosas como la menopausia y los cambios que se producen que no vamos a poder cambiar, pero el uso de la ropa interior, la forma en la que se realiza la higiene, sobre todo después de la defecación, es muy importante el poder saber que esto es frecuente, es tan alto como uno de cada dos mujeres. Entonces, realmente nos tiene que llamar la atención y tenemos que promocionar el que este tipo de cuidados se den para evitar llegar a problemas mayores, sobre todo a la resistencia de los antibióticos, en donde realmente se convierte en una pesadilla porque ya no hay nada que dar, o los antibióticos que sí son tan disponibles, solo tienen presentaciones parenterales. Entonces, necesito hospitalizarse a alguien para poder tratar la infección. Indiana, pues te agradecemos como siempre esta columna maravillosa. Y bueno, pues ya la próxima semana nos veremos por aquí, ¿no?, en el estudio. Así es. En el estudio nos vemos la próxima semana. Un abrazo mientras tanto y a seguirnos cuidando. Así es. Muchas gracias. Ahí está la voz de la doctora Indiana Torres.